Deble sarakav tu meromale, a kani kereltumari sukar boya Imo ni muri kerestaña, tavembahtale sa sopotuseyne Lulujoura, lulujoura baro Iliana mammo sukar seji Iliana ta elorita, tave la menge boj patame ya Iliana ta elorita, tave la mengebo ha Tave la menge boj patame ya Iliana te elorita Iliana ta lupa, tave la menge boj patame ya Iliana ta elorita, tave la menge boj patame ya Mamo, doga en chavo Zara luma ya va vire Da' iluma pijare lesion Yo, te merez Zara luma ya va vire Da' iluma pijare lesion Yo, te merez Lulujora, lulujora baron Tai' ibarbi mamo, shukasheji Tai' ibarbi ijerechka Lengi voy a llamar, que rabia Ay, temela Da' ibarbi ijerechka Lengi sukarbo Lengi sukarbo Ay, na, 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 na Ya, oj, te merez La, oj, te merez Lulujura, Lulujura, Baro Tayo Santi, Mamos, Chukashaboy Tayo Santi, Tayo Justin Dami Santi, Tayo Magdalen Yo, ay, te verá Tayo Santi, Tayo Justin Dami Santi, Tayo Magdalen Yo, ay, te verá Zapáči v tu venke, Dami Santi, Tayo Magdalen